Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí dirigiéndome a ustedes. Veamos qué tenemos para hoy. Los esfuerzos de las autoridades por evitar la entrada de haitianos que huyen de una nación sumergida en el abismo se lleva más del 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! El costo económico en partos, entierros, salud y educación es muy alto. Solo en este último sobrepasa los 11.000 millones de pesos. A mí me dan las libras, la comida, el uniforme y la muerte. Y vengo y espero que hablen la puerta. Cuando lo abren, tú y se va acá. El rostro de Haití en la República Dominicana. Segunda parte. Sin la labor de vigilancia en la frontera, la migración sería desbordada y el costo insostenible. La persona que guía a los indocumentados haitianos que vienen entrando a nuestro país, que siempre nos despotea. La semana pasada presentamos un trabajo sobre la labor que realizan los militares, específicamente los del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres, para proteger la frontera y evitar, entre otras cosas, la entrada masiva de haitianos a territorio dominicano. A pesar de esta labor, hay muchos que logran ingresar ilegal y otros que han podido regularizar su situación migratoria. En esta ocasión queremos enfocarnos en el costo económico que tiene para nuestro país la migración haitiana. Esta es la segunda parte de El Rostro de Haití en República Dominicana. Haití está separado por cinco provincias de República Dominicana. Montecristi, Dajabón, Elías, Piña, Independencia y Pedernales, ubicadas del lado dominicano, unidas con forma en la línea fronteriza, con una extensión de 391 kilómetros. Esta zona es custodiada por militares del Ministerio de Defensa, quienes trabajan día y noche para evitar la entrada masiva de indocumentados al territorio nacional. En ese proceso, sube el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFROM, que tuvo entre agosto de 2018 a agosto de 2019 a más de 67 mil haitianos, intentando entrar ilegal a suelo dominicano. Desde aquí, comienza la carga económica migratoria que recibe el país, pues proteger la frontera dominico-haitiana tiene un alto componente económico para el Estado Dominicano. Bueno, en el año 2018 se invirtieron más de 2 mil millones en frontera. En el 2019 vamos por esa suma aproximadamente. Esperamos concluir con el Centro de Comando, Control, Comunicación, Computación, Ciberseguridad e Inteligencia, que será inaugurado recientemente en el Ministerio de Defensa, donde van a converger todas las instituciones de seguridad del Estado, todas las cámaras de los aeropuertos, de los puertos, y el sistema de videovigilancia que se está instalando en toda la línea fronteriza y en los puestos inteligenciales. Pero desde ahí también vamos a observar todas las cámaras del 911, las cámaras del metro, y varias instituciones que estamos haciendo acuerdos interinstitucionales para poder monitorear todas las acciones de seguridad en nuestro país. El personal que defiende la frontera está compuesto por 8.494 soldados, organizados en tres brigadas de infantería, seis batallones, 21 compañías, 35 destacamentos, 68 puestos de custodia y entre 15 y 20 puestos de chequeos fijos o móviles. En los últimos siete años, se han incrementado las partidas anuales destinadas en el Presupuesto Nacional para el Ministerio de Defensa. De acuerdo a la Dirección General del Presupuesto, en 2013 esta entidad pública tenía un presupuesto de 15.497.681.804 pesos, pasando en 2019 a contar con una asignación presupuestaria de 31.567.610.563 pesos. Esta institución ocupa el quinto lugar entre los ministerios con mayor asignación presupuestaria. Declaraciones recientes del Ministro de Defensa destacan que más del 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa se destina a custodiar la frontera, por lo que se estima que el Estado Dominicano dedica cada día cerca de 49.1 millones de pesos para la protección de esta zona. Estos recursos son destinados fundamentalmente a sueldos, alimentación, vestimenta, combustible y mantenimiento de las infraestructuras militares. Desde el año 2016 se han iniciado varios proyectos de reforzamiento de nuestra frontera, tanto con el aumento de personal como el equipamiento y la mejoría de las condiciones de vida de nuestros lados, tanto en salario, en seguro médico y seguro de salud, para que nuestros soldados no tengan ningún tipo de preocupación. Ustedes han visto los equipamientos que tenemos trabajando, tanto los drones como los vehículos todoterrenos que pudieron montarlo todo en la mañana de hoy, como las camionetas y motores. Eso es parte del plan de gobierno sobre la seguridad de nuestra nación. La entrada de haitianos indocumentados es el delito más frecuente con el que deben idear los soldados. En 2018 el gobierno redobló la vigilancia de la frontera con el despliegue de 8.500 soldados, pero con las recientes huelgas en Haití aumentó esta cantidad a más de 9.000. Ustedes saben que desde el año pasado el señor ministro dispuso el reforzamiento, tanto en este caso como son las patrullas del sector fronterizo, además de otras instituciones de inteligencia que han estado trabajando, y tenemos alrededor de fijo 8.500 hombres, y esta semana precisamente ya hemos reforzado con unos 600 hombres más, principalmente lo que son el puesto de Dajabón, Imaní, Elia Piña y Pedernales, precisamente por la situación del hermano país de Haití, pero como bien me dijo el señor ministro, todo está bajo control, no hay ningún tipo de inconveniente y nuestras fuerzas armadas están preparadas para cualquier tipo de situación. A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades por evitar la entrada de haitianos de manera irregular, estos ingresan de diferentes formas, logrando evadir todos los puestos de control destinados para tales fines. Se dice que algunos pagan entre 3.000 y 7.000 pesos a los denominados POTEA, para que los pase de este lado. La persona que guía a los indocumentados haitianos que vienen entrando a nuestro país, recibe el nombre de POTEA, que es equivalente al coyote famoso. Entonces, él lleva grupos que pueden oscilar entre 20, 25 o 10 haitianos, a lo cual él le cobra por traerlo al grado dominicano. Ellos tratan de buscar la vigilancia de los puestos de sentinela y muchas veces son detenidos. Si tienen suerte y pasa un puesto de sentinela sin que lo vean, entonces tienen que enfrentarse a todos los puestos de chequeo que hay en la ruta. O sea que es realmente una aventura y estamos activos 24-7, tanto los miembros de este front como los miembros del ejército que cubren el área contigua a la nuestra. Los movimientos autorizados de personas a lo largo de la frontera terrestre entre República Dominicana y Eti solo reflejan una parte de la realidad de los movimientos entre las dos naciones. El flujo irregular se estima que es una cantidad importante, pero difícil de cuantificar. Sí, la situación de la frontera es muy interesante. Como se sabe, hay una despoblación relativa de este lado de la frontera con una población relativamente más interesante del otro lado de la frontera. Lo que hay es una convivencia muy pacífica. Hay lo que se llaman los mercados fronterizos, ¿verdad? Dos veces en la semana, en cuatro puntos oficiales, en que se hace comercio a pequeña escala. En que República Dominicana se beneficia mucho por poder ya pasar bienes que luego ya se compran del otro lado de la frontera. Y también ese beneficio va hacia de ambos lados, porque ellas no consiguen productos que no... Exactamente. Entonces, este es de mutuo beneficio. Entonces, por eso es importante que la frontera sea ya una frontera abierta, pero a la vez regulada. Y para estos fines, hace falta la implementación del carnet de habitante fronterizo para esas personas, sobre todo comerciantes, que van y vienen y todo el mundo conoce quiénes son, pero de esa manera pueden evitar cualquier atropello, ¿verdad? ¿Pero ese carnet existe? No, ese carnet no existe. Existe teóricamente en la ley de inmigración de 2004. O sea, que hay una figura legal que luego se plasma también en el reglamento de la ley en 2011. Pero se estaba hablando mucho de hacer un piloto, pilotear eso tal vez en la frontera del norte, que es la frontera más dinámica. Pero hasta el día de hoy eso no se ha hecho. Y eso podría ayudar a regular un poquito esos flujos que son en tránsito de manera constante, pero que luego no van a penetrar ya al interior del país. El rostro de Haití en República Dominicana se puede mirar en cifras. Se sabe por la última encuesta nacional de inmigrantes ENI publicada en 2018 que en el país habitan 497.825 haitianos, equivalentes al 87.2% de los inmigrantes residentes en el territorio nacional. El 30.6% de esta población señaló que cuenta con carnet de regularización de extranjero, mientras un bajo porcentaje de estos tienen documentación dominicana. Durante la realización del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana, se inscribió un total de 288.467 extranjeros, de los cuales 282.536 eran de nacionalidad haitiana, equivalente a un 97.8% del total de inscritos. Un programa que le costó 50 millones de dólares al Estado Dominicano. Cuando viña que supuestamente no tenía los documentos, pero después tiempo atrás tuve la oportunidad de tener el documento que daba para el permiso del trabajo y de caminar aquí. Eso es lo único que tengo. El 66.4% de la población nacida en Haití reside en la zona urbana dominicana y el 33.6% en la rural. Los hombres constituyen el 62.9% del total, mientras que las mujeres el 37.1%. El 65.3% tiene de 20 a 39 años de edad. El 55% vive en casas con paredes construidas en concreto y el 28.1% en madera. En cuanto al techo, el 73.7% lo tiene de zinc y el 23.8% de concreto, mientras que el 78.7% de los pisos es de cemento, el 9.3% de tierra y el 8.1% de cerámica. Sí, no, yo pienso que la diferencia ahora en el pasado, y eso es interesante la pregunta, la inquietud, es que hasta mediados de los años 80, realmente las personas haitianas migrantes eran prácticamente en los plateles y no se podía ver en otra situación. Sí, pero lo que hay actualmente es lo que se conoce como la nueva inmigración haitiana y esa nueva inmigración tiene el rostro más joven, tiene el rostro más femenino y tiene el rostro más urbano. El 43.8% de la población haitiana está localizada en las provincias de alta concentración poblacional, y en menor medida el 17.7% en las provincias que cultivan arroz, manano, víveres y pecuarias. Los inmigrantes nacidos en ETI concentran su principal cuota de trabajadores en el sector agropecuario con el 33.8% y en el sector construcción con el 26.3%, mientras que un 16.3% laboran actividades comerciales. El costo de la gran cantidad de haitianos que recibe atención médica en hospitales en el territorio nacional lo asume República Dominicana, así como el de aquellos haitianos que fallecen en el país y no aparece un doliente que reclame el cadáver. ¿Cómo procede el Estado Dominicano en estos casos y cuál es el gasto que le genera? Con eso regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Los partos haitianos no es la mayor cantidad de asistencia médica que reciben nuestros hospitales. ¿Cuál es la mayor demanda médica? Esa respuesta la daremos en esta segunda parte del reportaje El Rostro de Haití en República Dominicana, así como qué hace nuestro país cuando fallece un haitiano y no reclama su cadáver. Según cuenta la historia, la población migrante de Haití en la República Dominicana aumentó a partir de la década de 1980 y se insertaron en los cultivos agrícolas distinto al azúcar en el sector construcción. Posteriormente, el terremoto de 2010 tuvo un impacto significativo sobre este flujo migratorio. En el gráfico se aprecia un incremento de 311.969 a 497.825, es decir, en ocho años ingresaron al país 185.856 a Haití. Nosotros hemos percibido de parte histórica es que ha habido ya definitivamente un asentamiento importante desde la ocupación de los Estados Unidos, tanto en Haití como en República Dominicana, en los años ya 20, 30 del siglo pasado, ¿verdad? Y luego esa inmigración viene siendo ya regulada entre 1952 hasta 1986 con los acuerdos interestatales entre Haití y República Dominicana. ¿Qué pasa a mediados de los años 80? Cae la dictadura, Duvalier, en Haití y caducan esos acuerdos interestatales. De manera que durante bastantes décadas tenemos una situación en que incrementa la inmigración irregular. Entonces, ¿qué pasa aquí en el país? Entonces, en 2004 hay una nueva ley de inmigración que reemplaza una ley ya obsoleta de 39 del siglo pasado y se supone que en sus disposiciones transitorias debe de haber un plan de regularización, un plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. Eso no se hace exactamente en el momento cuando se debe de hacer, pero sí, en 2014 se comienza a implementar ese plan que se sigue implementando hasta el día de hoy. Inmigrantes haitianos residentes y no residentes acceden a los servicios de los hospitales y clínicas rurales y urbanas del país. Según la última encuesta nacional de inmigrantes, el 77% de los nacidos en Haití y el 78% de los nacidos en República Dominicana de padres extranjeros frecuentan los hospitales públicos. Solo el año pasado, el Servicio Nacional de Salud invirtió más de 1.800 millones de pesos en atenciones de salud a la población migrante, de los cuales el 90% eran haitianos. Este gasto incluye, conforme al estudio, estimación del gasto en salud de República Dominicana en población de inmigrantes publicado en 2018, las siguientes intervenciones médicas a pacientes provenientes de Haití. 308.300 consultas que costaron al Estado Dominicano 242.570.440 pesos, así como 217.562 emergencias por un monto de 1.101.725.266 pesos, 34.911 internamientos por un monto de 572.933.149 pesos, 14.858 partos vaginales que representó un gasto de 131.330.456 pesos, 8.248 cirugías equivalentes a un gasto de 119.623.218 pesos, y 5.590 cesáreas que representaron un gasto de 101.756.701 pesos. No, no, exacto. Ahí hay vacunas de la calle parturienta, llegan y luego se ingresan a la voz de parto, pero hay de todo. O sea, ahí hay trabajadores migrantes que viven en el país. Por supuesto, en el caso sí de la parturienta, que no ocurre en otros casos, generalmente, viene población de Haití que viene a París, en nuestro hospital, y que luego se van. Ese no es el, no es el, la mayoría de los casos. La mayoría de Haití son mujeres que viven, que reciben y trabajan en nuestro país. La mayor carga de pacientes haitianos la reciben los hospitales de la frontera, donde incluso pueden superar a los dominicanos. Te voy a citar el hospital de Ondovalle, donde se tienen más población haitiana que población dominicana en cuanto a parto, me refiero. Primero, esas zonas se han quedado de poblada, porque ya mucha población dominicana ha migrado. Entonces, hay mucha población haitiana que viene de fuera, que viene de Haití, y que se atienden en sus hospitales. Pero estamos hablando de hospitales que atienden que es 22 partos al mes, o sea, menos de un parto diario. O sea, no tampoco son hospitales que tienen una gran producción de partos mensuales. En el año pasado se atendieron más de 12.000 partos de haitianas con cesáreas y naturales. Como pasa en el resto del sistema, aquí, los partos con cesáreas son mucho menores que en el resto de la población. O sea, los partos, nosotros tenemos como país, como en el servicio de salud, tenemos la situación, en el sector privado los partos con cesáreas son el 90%. En el sector público un 55%. Ahora, cuando tú hablas de población migrante, bajan mucho más. O sea, ahora son un 20, 20% con cesáreas. El resto son partos normales. Solo en el centro provincial Ramón Matías Mella de Dajabón, según informes de prensa, hasta el 35% de los 475.000 de su presupuesto mensual se va en atención a la población de origen haitiano. Aunque no quisieron hablar frente a cámaras, los doctores de este centro asistencial manifiestan que muchos pacientes haitianos llegan incluso referidos desde Haití. Yo estaba en República Dominicana, yo crucé a visitar a la familia y cuando llegué a Cabo Haitiano, estaban haciendo la huelga y se me pegó un tiro. Y yo estaba cogiendo servicio de salud para allá, luego yo me trasladé para qué, para seguir tratándome de la herida de bala. Me operaron para sacar la bala, pero la operación fue, la cirugía fue fallida porque no lo pudieron sacar. entonces yo decidí cruzar para ver qué yo puedo hacer aquí. Cuando fallece un haitiano en territorio dominicano y sus familiares no reclaman su cuerpo, el Estado dominicano debe asumir el costo del entierro. Desde no me dice que directamente a la representación popular del país que este ciudadano falleció. Espera entonces la respuesta que dan la representación consular de ese ciudadano del país de donde corresponde ese ciudadano se espera en una gran mayoría y no dan respuesta y no viene esa respuesta entonces la institución espera un tiempo prudente que obedece a varios factores. espacio por ejemplo para mantener la conservación de ese cuerpo o sea la cadena de frío atendiendo a la cantidad de cadáveres que tengamos y el espacio segundo el estado de decomposición de ese cuerpo hay algunos cuerpos que son recibidos en estado de decomposición avanzada y esa condición amerita que sea sepultado a la mayor brevedad posible entonces si no se dan esas condiciones pues atendiendo esas condiciones nosotros damos tiempo prudente que pudieran ser días semanas meses y en algunas ocasiones excepcionales hemos esperado hasta años. A pesar de la escasez de espacio en nuestros cementerios cuando se presentan estos casos las autoridades optan por sepultar al obsiso. Por lo general hacen uso del cementerio Los Cazares ubicado en Santo Domingo Norte. Luego de tomar la decisión se elabora una comunicación que va dirigida a las autoridades del ayuntamiento que administran los cementerios dándole las recomendaciones de cómo se ha sepultado esta víctima que debe que debe estar en un nicho individual identificado y al alcance de un familiar o de alguna autoridad que en un momento dado necesite la identificación de esta fallecía. De los cadáveres de extranjeros que les ha tocado sepultar el de nacionales haitianos tiene el mayor volumen. El año pasado patología forense sepultó alrededor de 137 cadáveres de los cuales unos 40 eran nacionales haitianos. El costo mínimo de sepultar un cuerpo cae en alrededor de 10.000 pesos. Ok, ¿y eso implica qué? Implica una volta para cadáveres Ok. Implica una taúd implica pago de impuestos al ayuntamiento en la sede y en el cementerio implica transporte y la el pago por el manejo del cadáver cuando llega al cementerio o sea la excavación de un nicho y el transporte desde la unidad que los lleva hacia el nicho o sea todo esto tiene que estar cubierto por el estado Los cadáveres los entierran en una fosa común En este caso Inací lleva el mismo procedimiento con los extranjeros como lo de nuestra lo de nuestra nación es el mismo procedimiento ellos lo traen a su fosa común la cual lo trae totalmente organizado con una numeración por si en un debido tiempo los familiares quieren reclamar a dicho fallecido en este caso ellos tienen un panteón que está más o menos en esta área de por aquí la cual en ese panteón ellos traen a sepultar cada uno de los fallecidos independientemente si es dominicano si es haitiano lleva el mismo procedimiento tanto como lo hace patología como lo hace Inací qué diferencia se podría decir que hay por lo regular como obvio sería cuando es un intierro común normal los familiares siempre traen una persona para que rece alguien que dé una palabra digna alguien que dé una cuanta palabra oraciones o lo que sea etcétera entre otras cosas tienen personas que lo griten como obvio no lamentablemente lo dicen así como son personas que lo traen desconocido no tienen quien lo grite y quien lo llore pero el mismo procedimiento de organizado que llevan los intierros normal también lo lleven así los estudiantes que reciben docencia en el país los niños haitianos que deambulan en las calles se suman al costo económico que tiene la migración haitiana para República Dominicana qué cantidad de estudiantes haitianos tenemos en las escuelas con eso volvemos hay niños haitianos que viven en Haití y cruzan a territorio dominicano solamente a estudiar qué costo tiene esto para República Dominicana veamos en escuelas dominicanas estudian niños y adolescentes haitianos que viven en el territorio nacional o que cruzan desde Haití los datos estadísticos indican que la matrícula de estudiantes haitianos en República Dominicana ha ido en aumento en los últimos seis años tanto en el sector público como privado para el año escolar de 2013 la cantidad de haitianos inscritos en escuelas y colegios del país era de 49.839 para 2014 de 55.400 en 2015 alcanzaba los 57.880 en 2016 73.586 en 2017 76.598 y en 2018 el número de estudiantes haitianos en suelo dominicano se incrementó a 82.849 zona fronteriza evidentemente que hay una mayor cantidad de estudiantes producto de la cercanía con el vecino país de los 82.849 estudiantes haitianos del periodo escolar 2018-2019 en el nivel inicial primario y secundario 70.621 se encuentran en escuelas públicas solo en los últimos tres años la inversión del estado dominicano en estudiantes haitianos matriculados en escuelas del país ha sido de 11.939.367.891 con 74 pesos veámoslo de manera detallada en el año escolar 2016-2017 el sector público registró una matrícula de 62.534 estudiantes haitianos siendo el gasto en educación solo para estos de 3.464.014.208 en 2017-2018 sumaban 65.355 alumnos y el gasto aumentó a 4.011.969.120.62 en 2018-2019 los estudiantes ascendían a 70.621 y el gasto se incrementó a 4.463.384.562.40 Fíjate que ese tema en lo que es nuestras escuelas no se impide el acceso a la educación eso es un derecho constitucional y desde este ministerio damos fiel cumplimiento a esta parte de estar abierto para todos los ciudadanos sin importar su nacionalidad el acceso a una educación de calidad incluyendo la jornada escolar extendida esta revolución educativa hay espacio para todas las personas es la mañana de un viernes en el paso fronterizo en Dajabón y un grupo de estudiantes aguardaba del lado haitiano a que abrieran el portón para llegar a su centro educativo por lo general este menor de 14 años cruza diariamente junto a sus cuatro hermanos para recibir educación en el centro educativo José Ramón López yo vivo en Guadamal yo vivo en Guadamal y me estralado todos los días aquí a mi me dan los libros la comida los uniformes y las mochilas en esta escuela se les ve a estudiantes haitianos y dominicanos compartir sanamente la nacionalidad no parece ser un obstáculo entre ellos me levanto a las 7 me baño y vengo y espero que abren la puerta y cuando lo abren incluso para acá en el centro educativo José Ramón López este año la matrícula de estudiantes haitianos es menor que en años anteriores nosotros tenemos una población estudiantil de 344 estudiantes dentro de ellos tenemos 28 nacionales haitianos y los años anteriores eran eran más porque teníamos grados diferentes es decir estaban todos los grados de la primaria pero ahora solo ya somos secundaria los directivos del centro aseguran que los estudiantes reciben el mismo trato sin importar la nacionalidad nosotros lo desayunamos le damos una merienda luego a la 11.45 le damos su almuerzo y luego le damos otra merienda ya en eso de en el último bloque se lo damos a todos igual sin ninguna diferencia tampoco existe diferencia con los menores haitianos desamparados la razón de la estadía de estos niños en el país son diversas y el origen muchas veces se encuentra en madres que los abandonan aquí porque prefieren que su hijo esté del lado dominicano a que pase las penulias económicas que enfrentan en su nación cuando esto sucede el consejo nacional para la niñez y la adolescencia conani es la institución del estado que les da asistencia a los menores haitianos pero ¿qué ocurre cuando los militares detienen a un grupo de adultos haitianos indocumentados con menores? nosotros tenemos la obligación y el deber de brindarle protección a cualquier niño que esté en territorio nacional en el mismo momento que un niño anda con un adulto y no hay documento el niño va a ser retirado por el ministerio público migración nos van a hacer contacto al conani y nosotros le vamos a brindar protección a ese niño entonces una de las de las cosas que son muy importante aclarar si el niño es indocumentado el adulto también tenemos que valernos de otros medios para poder comprobar la veracidad de esa paternidad o de esa familiaridad si se hacen pruebas de ADN en caso de salir negativa pues el niño tiene que quedarse bajo la protección nuestra hasta que podamos realmente llegar a la conclusión de que hay un familiar que puede darle protección en conani trabajan con niños y adolescentes haitianos que enfrentan diferentes historias a veces las más descargadoras durante la realización de este reportaje nos acercamos a varios niños de origen haitiano que limpian zapatos y los cristales de los carros en semáforos y recogen basura en vertederos algunos trabajan para ganarse su sustento y para ayudar a sus padres mientras otros se ambulan y piden en las calles porque quedaron morfanos el menor de poco hablar pues no domina el idioma español dijo vivir debajo de un puente en la avenida máximo gómez con 27 de febrero limpia cristales para obtener su sustento tras el fallecimiento de sus padres ruso de ití para república dominicana y llegó a santo domingo caminando por un periodo de tiempo que desconoce historia tan triste como la de este menor es asumida por las autoridades dominicanas quienes a través de conani buscan darles asistencia inmediatamente entran al sistema de protección el niño se le da un cuidado integral lo primero que nosotros atendemos evidentemente un niño que llega a un lugar extraño y que viene de algunas condiciones que no son favorables es un niño que probablemente necesita una intervención en crisis entonces lo primero que nosotros le brindamos es esa intervención en el aspecto psicológico estabilizarlo palmarlo para luego entonces comenzar a trabajar su caso entonces desde que llegan desde que llegan esa es la primera parte la otra parte es salud de cómo están físicamente y obviamente se les proporciona se les cubren todas las necesidades que tengan en ese momento le brindan además una evaluación nutricional desparasitación hidratación oral administración de vitaminas y vacunas curas inyecciones y administración de medicamentos en caso de que los requiera de acuerdo a las estadísticas del CONAN el año pasado concluyó con la asistencia a 110 niños y adolescentes haitianos con edades entre 1 y 18 años que fueron recluidos en hogares de paso hasta septiembre de 2019 ya sumaban 179 el dinero que el estado dominicano gasta en estos niños no lo tienen claro pero aseguran depende del tipo de caso en que se encuentre el menor al momento de recibirlo evidentemente el costo de extranjeros es más alto porque requiere de mucho más trabajo de mucho más investigaciones muchas veces muchas veces varían ¿tú entiendes? porque tú puedes tener tener aquí un extranjero con familiares que vivan aquí que estén regularizados que no haya ningún tipo de problema y se quedan aquí pero cuando tú tienes que irte e investigar fuera del país pues ya es un costo más alto definitivamente el costo de la migración haitiana para el estado dominicano es alto es un precio que paga por estar al lado de un país que por años ha permanecido sumergido en la pobreza es un caos social económico y político que se enrostra de una manera muy marcada del lado dominicano el cual debe lidiar con el costo económico de una migración que huye de una nación sumergida en el abismo sin la labor de vigilancia que hacen los militares en la frontera tendríamos una migración desbordada y el costo sería insostenible vamos a hacer una pausa y regresamos con una entrevista biográfica que realizamos a Michael Miguel Holguín en nuestro segmento protagonista